Mediante un trabajo dirigido por el Área de Seguridad Vial y los guías de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, se adelantan durante esta semana charlas a las empresas de servicios de mensajería y domicilios en temas de normas de tránsito y seguridad vial. Nos encontramos durante esta semana realizando capacitación a las principales empresas de domicilio en la ciudad de Valledupar. Esta actividad, altamente solicitada por toda la comunidad vallenata, se encuentra en cabeza de los guías de tránsito, los cuales les entregan las principales normas que deben respetar estos domiciliarios. El objetivo de estas jornadas, que se iniciaron en el marco de la Semana Nacional de Movilidad, iniciativa del Ministerio de Transporte, es crear espacios de capacitación que promuevan una movilidad segura y en orden para la ciudad. Por su parte, Mayra Pacheco, técnico en Seguridad Vial y Guía de Tránsito, señaló que estas charlas están enfocadas a mitigar los índices de accidentalidad y destacó la excelente disposición y atención brindadas por los asistentes. Llevando a cabo con ellos unas charlas sobre seguridad vial, para mitigar un poco todo este tema de accidentalidad que es muy alto en la ciudad, sobre todo en esta función que hacen ellos día a día como motociclistas. Conscientes de la importancia de construir entre toda la ciudadanía una movilidad para la vida, como es el lema de la Semana Nacional de la Movilidad que se desarrollará hasta el 27 de septiembre, el gobierno Valledupar en orden, tiene previsto continuar con estas capacitaciones hasta llegar al mayor número de empresas posible y lograr de esta manera que el comportamiento de todos los actores viales esté basado en el cumplimiento de las normas de tránsito, la prudencia y responsabilidad colectiva. En el mes del amor y la amistad, visita a Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.